Ahora la muestra, el balance sobre la muestra empresarial de negocios verdes a través del programa, de este programa que lidera la CDA, que tuvo también un espacio para mostrar allí iniciativas de desarrollo sostenible. Vamos a escuchar a la coordinadora de este programa de la CDA, la doctora Marta Lucero Aguirre. Podemos decir que la muestra empresarial de negocios verdes participó este año integrada en el URUTU, en el Festival Yuruparí de Oro, y fue un espacio importante para que se mostraran algunas iniciativas de desarrollo sostenible, que en este momento tienen un impacto ambiental positivo, que tienen una oferta de productos y servicios que muestran cómo se puede hacer un proceso de consolidación de actividad bajo los potenciales de sostenibilidad que tiene nuestro territorio. Y la corporación CDA, entonces por eso entró con esta muestra empresarial de negocios verdes en este festival. Bueno, ¿qué pudieron mostrar ustedes? Tuvimos la oportunidad de que 12 negocios verdes mostraran sus productos y servicios. Por ejemplo, tenemos empresas de transformación de frutos amazónicos, por ejemplo, estuvo Alimenta de Selva, estuvo con Guaviaren, Agroindustria del Bosque, también amazónico, en la línea de mostrar galletas, mostrar helados, mostrar vinos, mostrar también batidos, en estas líneas de azaín, de copuazú, de ceje, entre otras. Asimismo, también Agroindustria del Bosque tuvo la oportunidad de mostrar un portafolio variado, referente, por ejemplo, a la línea de los aceites, de las cremas, de los vinos, y que tienen muchas propiedades que son 100% naturales y que efectivamente entran a incursionar en los mercados. Los resultados de ventas que se reflejaron estos días fue alto frente a los visitantes porque vemos que es un mercado y un renglón de la economía que se está posicionando muy fuertemente y también estuvieron negocios de turismo, negocios verdes de turismo de naturaleza, que tuvieron la oportunidad también de mostrar todos estos procesos. Marta, ¿cómo ha sido la aceptación de la comunidad de esos productos que ya se pueden ver, de la transformación de todos esos productos que se exponen? Vemos que hay un alto crecimiento. Estos espacios son importantes, claro, aunque hay que resaltar que también los negocios verdes se han venido promocionando a nivel nacional, en escenarios nacionales de ferias, como por ejemplo, Exco Artesanías, la misma vitrina de Anato, también Bioexpo, que es una feria nacional de negocios verdes, y que en este momento, como lo decía hace un momento, es un importante renglón de la economía que en este momento puede generar unos niveles altos de productividad y de competitividad de acuerdo a la vocación que tiene y el potencial que hay en el departamento del Guaviare. ¿Calificación entonces, de lo que ustedes hicieron en esta feria? Calificación, podemos decir que cinco, porque fueron muchos los que compraron, degustaron y las cifras lo dicen, entonces creo que fue un buen balance que podemos dar en esta participación, que esperamos que también la comunidad pues siga conociendo los negocios verdes, porque son productos de altos estándares de calidad y que son amigables con el medio ambiente.